Una recicladora que se encuentra en camino a San Miguel Canoa. El reporte que tenemos hasta el día, bueno hasta esta hora, perdón, hasta estos minutos antes de entrar a este evento, es que afortunadamente no hay personas lesionadas, que este incendio que se tiene hasta desde a partir de la madrugada no ha sido evacuada tampoco necesaria personas. Estamos presentes a través de protección civil. Tenemos también precisamente pipas de agua, coches bomba también de protección civil municipal. Afortunadamente y también tenemos el apoyo, agradecemos de bomberos del estado y se encuentran sofocando este incendio de esta recicladora. No tenemos ahorita por el momento algún parte de que haya sido provocado y la indicación que le he pedido al director de normatividad es que verifique e integra que identifique los operativos de supervisión y las normas de protección civil que tienen que guardar estos establecimientos. Sobre todo porque es el segundo en tan corta semana en donde tenemos este incidente en el municipio. Afortunadamente, insisto, no tenemos lesionados y ese es el reporte que tenemos hasta esta hora, este minuto y estaremos apoyando, les pedimos también a la población, aunque insisto, no hay una población cercana, el fácil acceso de las pipas de agua que se están trasladando para mitigar.